Las 22 hectáreas que componen el ex batallón 121 de Rosario se preparan para ser refuncionalizadas. Luego de ser expropiadas por la provincia, la intención del Estado es urbanizar el predio y abrirlo al barrio. Y también recuperar la historia que guarda este lugar. Ubicado en la zona sur de Rosario, el batallón 121 de Comunicaciones está íntimamente ligado a un barrio por historias de lucha y resistencia. Desde lo personal pienso que hay que rescatar toda la historia rica del regimiento 11, anclado a ese barrio que es previo, inclusive a un montón de lugares, lo que significó el SWIFT en esa zona y las luchas obreras desde ese lugar. El batallón 121, digamos, tiene 100 años de historia. Entonces, no solamente lo que pasó en las dictaduras anteriores, sino la misma gente va a poder contar lo que vio de la última. En 2006, el predio comprendido entre las calles Buenos Aires, Esteban de Luca, Las Heras, La Madrid, Ayacucho e Ibañez, pasó de nación a la órbita provincial. Tras un concurso de ideas, el Estado anunció la reconversión del lugar con la apertura de calles, la construcción de una escuela, una comisaría, un lago artificial y viviendas sociales. Bueno, está en tratamiento en la comisión de planeamiento, pero en este sentido hay un interés del oficialismo de acelerar el tratamiento de este expediente. Pero, en principio, nosotros, mientras no se pueda saldar este tema en particular, que tiene que ver con la reivindicación de los organismos de derechos humanos, nosotros no vamos a avanzar en la urbanización en general. En todo el predio, porque funcionó ahí uno de los soportes fundamentales del aparato represivo, de ahí funcionaban los grupos de tareas que hacían el trabajo de inteligencia, los secuestros, y después la derivación a diferentes centros clandestinos que tuvo la ciudad de Rosario. Pero también funcionó en ese mismo lugar un centro clandestino de detención, por donde pasaron compañeros, muchos que sobrevivieron y lo pueden contar. Y nosotros lo que decimos es eso, que ese lugar tiene una historia y no puede quedar en el olvido, justamente, como se pretendió en otra época. En tiempos de la dictadura, muchos presos políticos pasaron meses detenidos en uno de los pabellones del lugar. Por eso, la idea es que también allí se destine un sitio para la memoria. Donde funcionaron centros clandestinos de detención, donde hubo detenidos políticos que fueron parte del aparato represivo, tienen que ser un elemento sobre los cuales la sociedad construya su relato de lo que sucedió durante la dictadura. Que puedan discutir acerca de lo que fue y puedan servirnos para entender tanto las dimensiones como la complejidad de cómo se aplicó el genocidio. Para mí ese espacio es un lugar de memoria, digamos. Son lugares de conciencia, donde, así como otros centros clandestinos, o incluso el espacio de Córdoba y Moreno, llevan cargado en ellos toda la historia, la historia de lo que pasó en esos lugares. Y tienen que ser, estar a disposición de la gente, de los organismos y de los ciudadanos de la zona para que puedan contar lo que ellos vivieron en ese espacio. Creemos que ese lugar tiene que ser un lugar de reserva, es un lugar que está estructurado, que es chico lo que se pide, para tener un museo de la memoria, para tener un espacio donde recuperar culturalmente y políticamente, para usarlo. El Consejo tiene ahora la misión de aprobar y estudiar este proyecto, que contará con capitales públicos y privados. Bueno, en la Comisión de Derechos Humanos que presido, se inició un expediente por la agrupación Hijos, donde lo que se pedía básicamente era la señalización como espacio de memoria, de lo que es el ex Batallón 121, y luego se avanzó un poco más. Así que ahora lo que se propone también, no solamente es la señalización como espacio de memoria, sino la reivindicación de un sector de ese pabellón, para colocarlo como espacio de memoria, y esto también es importante aclararlo, no solamente rescatarlo como espacio de memoria en lo que refiere a delitos de lesa humanidad, sino también para rescatar la memoria del barrio en general. Durante la última dictadura militar en el ex Batallón 121, funcionó un centro clandestino de detención. Los sobrevivientes de aquellos años recuerdan sus días en cautiverio y piden que el sitio sea preservado para la memoria. A la vista de todos, muchos jóvenes fueron a parar en tiempos de la dictadura al pabellón B del ex Batallón, ubicado sobre calle La Madrid. A más de 30 años de aquellos días, hoy recuerdan esa historia. Este era un paso intermedio, un juicio militar, que se hacía en la sede del comando del segundo cuerpo de ejército, cito ahí en Moreno y Córdoba, y ahí nos hacían toda una parodia de juicio militar, con consejos de guerra, donde nos condenaban y nos terminaban enviando a las cárceles argentinas, de todo el país. Olga era una enfermera de 20 años, que hacía trabajo social en las villas, cuando en septiembre de 1978 fue a parar al batallón. Allí se encontró con el gato Ramón Verón y con Juan Rivero, con quienes compartió días y noches de oscuro cautiverio. Estuvimos en el periodo de Mundial 78, ya había finalizado en Mundial 78, pero cabe aclarar que este centro de detención clandestina era como un paso intermedio a la legalidad, porque previamente estuvimos secuestrados en la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateo, que queda en la calle Lagos. En mi caso yo estuve detenido acá en la fábrica de armas, estuvimos unos tres meses ahí, después nos llevan al 121 y nos damos un proceso de recuperación, donde ya a los pocos días nos sacan las vendas, a los pocos días nos sacan las aisposas, las comidas eran mejores, porque acá comíamos y había, no sé cómo era la mano, y donde hubo un proceso de recuperación, porque nosotros estábamos muy deteriorados. Y si ustedes miran, van por la calle La Madrid, van a ver que ese espacio habrá sido originalmente de lo que era la enfermería, porque había piletones grandes donde se revelaban placas radiográficas en la parte de adentro, que probablemente entremos, hicimos el reconocimiento con Conadé, pero por fuera ustedes van a ver que había un portón que en ese momento hacían el ingreso de los detenidos y están tabicadas. Y acá está modificado y se nota, es evidente que ahí era una entrada de vehículos, donde nos traían los baúles, en los asientos traseros, tabicados, esposados, y nos depositaban aquí en lo que es enfermería, este pabellón, y donde había unos boxes como celdas que nos esposaban a la cama y seguíamos en calidad de desaparecidos porque seguíamos vendados. O sea, yo era un tipo que tenía 60 y pico kilos en aquel momento, estaba mal, digamos, y vi todos rotos los hombros, las rodillas, todo ese tipo de destaqueo, destaqueada, digamos, que se daban en las camas. Se estiraba y bueno, cuando te picaneaban, vos te estirabas, y terminabas rompiéndote los hombros, los codos, las rodillas, las caderas. Marta tenía por entonces 23, estaba recién casada y tenía una hija. También le pone nombre propio a la historia de los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Nos llevaban a la casona de Córdoba y Moreno, más o menos una vez por semana, cada 10 días, para interrogarnos. Y después ahí, en ese lugar, que tenía unos cuartitos muy chiquitos, estábamos seis personas y dos niños. Como es ahí, nos mostraron el mapa, diríamos así, de lo que eran las organizaciones, montoneros, hub, web y demás, y con encuadros y con cruces, digamos, nos mostraron quienes habían sido desaparecidos, quienes no estaban, quienes estaban detenidos, digamos, como para que nosotros viéramos también qué era lo que ellos habían hecho en esos tres años. Los sobrevivientes hoy vuelven a recorrer las calles del ex batallón y junto con organismos de derechos humanos, piden rescatar del olvido sus testimonios. Siempre fue mi gran duda qué iba a sentir o qué iba a pasar y creo que entré con mi hija y creo que eso, porque yo en aquel momento me aferraba a la vida con ella y en este momento fue como recordar eso y creo que eso fue lo que más me quebró, me conmovió y demás, y bueno, de recordar estos nombres que los vi en una mesa, venirme al recuerdo esos meses. Los nombres de las calles generalmente de ese predio tienen nombres de militares, si bien algunos creemos que son representativos de la búsqueda de la construcción de nuestro país, de nuestra nación, como San Martín, que nos parece que está bárbaro, en general hay muchos otros que forman parte de la historia represiva de nuestro país. Entonces, una de las ideas que estamos planteando es que puedan tener los nombres de los desaparecidos o las víctimas de la represión de distintos momentos de la historia de nuestro país y que justamente sería una manera de empezar a reivindicar y dar vuelta aquello de lo peor de ese lugar y de lo peor de nuestra historia para poder poner en el centro esas otras imágenes que creemos que nos llevan a discutir acerca de cómo hacemos para tener cada vez una sociedad mejor. Hay una frase que nosotros decimos y que mi hija dice y que va justo para ese lugar. La memoria es un arma cargada de futuro que es de Paco Urondo y que creo que va justo para este lugar. Creo que es así.